Hola, buenas noches, bienvenidos a este más informativo en directo, les saluda Carlos Carreño. Y a esta hora, María Jiménez, nuestra compañera, se encuentra en Casa Amarilla y desde allí nos informa sobre los honores que le rinden al embajador Alí Rodríguez Araque en Capilla Ardiente. Adelante, María, te escuchamos. Te saludamos, Carlos, desde la sede de la Casa Amarilla. Antonio José de Sucres continúa en Capilla Ardiente el homenaje al doctor Alí Rodríguez Araque. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un acuerdo en honor al líder y guerrillero revolucionario. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de los representantes de la plenipotenciaria. La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela quiere expresar a familiares y amigos de nuestro gran maestro Alí Rodríguez Araque nuestras palabras de respeto y consideración en momentos en los cuales ha emprendido el viaje eterno. Esta Asamblea Nacional Constituyente aprobó en su sesión ordinaria realizada el día de ayer un acuerdo constituyente en función de este hombre leal, hombre leal y guerrero de mil batallas, comprometido con un futuro mejor, comprometido por una mejor patria. Y siendo así, este acuerdo aprobado de manera unánime por nuestros constituyentes en el día de ayer, nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, va a hacer acto de entrega, junto con unas palabras referidas al caso, a familiares de nuestro Alí Rodríguez en un momento como hoy. Razón por la cual nosotros vamos a invitar al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente para que haga uso de la palabra en un momento tan especial como hoy. Hoy quiero darle toda mi condolencia, mi saludo, mi afecto a los familiares de un ser humano extraordinario que la vida nos dio la oportunidad de conocer, y no solo de conocer, sino de compartir como amigo, como maestro. Y a Alí Rodríguez lo podemos evaluar en todas las facetas que quisiéramos. Y estamos seguros que en todas obtendrá una nota sobresaliente. Alí Rodríguez es un caballero para comenzar, incapaz de ofender a nadie. Caballero de palabra, su palabra era un documento, la cual la rendía. Conocimos a Alí en aquel combate como Alí, de aquel paro petrolero, era ministro de Interior y Justicia, y recuerdo que estábamos en Vargas, y me llamó una reunión, llamó al comandante Chávez, para decirme que iba a hacer cambios en PDVSA, y que había tomado la decisión de nombrar a Alí Rodríguez. Le decía que era la mejor decisión que podía tomar en ese momento. Y Alí Rodríguez no defraudó al comandante Chávez, nunca, 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 nunca. Alí Rodríguez no defraudó a su pueblo nunca. Ni ese pueblo se sintió decepcionado por Alí Rodríguez. Creo que una de las muestras más claras es que mientras algunos de la guerrilla venezolana se pueden decir muchas cosas, pero de la guerrilla donde estuvo Alí Rodríguez no se habla de delaciones, no se habla de traiciones. Quince años estuvo metido en una montaña y nunca lo encontraron porque respetó al pueblo. Se ganó el cariño y el amor del pueblo que vivía ahí. Y hoy todavía Alí Rodríguez en la Sierra de Falcón es Alí Rodríguez, el comandante Fausto. Uno se emociona de las cosas de Alí. Una vez puedo contar una anécdota porque Alí era muy alegre también, a pesar de su cara. Un día íbamos para el Zulia, íbamos para el Zulia, íbamos en el avión, un avión y me dice el piloto, me dice, mi comitán, ¿usted quiere pilotear un ratico? Le digo, dale pues. Y él me cede al lado ahí, yo me monto en el avión y comienzo yo, yo comienzo ahí a explicarme el que tengo al lado y voy yo en mi avión, vemos el puente del lago y yo le digo, dale, dale, tú. Y me dice, no, no, métalo, métalo en el aeropuerto, métese por aquí. Y yo voy en mi avión, y él guiándome ahí, pa, pa, pa. Y meto el avión, digo yo que lo metí, yo no. No sé si fue el piloto, pero yo era el que iba conduciendo todo. Y Alí iba, Alí iba, iba con una, iba una, usamos esta periodista, teníamos un acto del partido allá en el Zulia y aterrizo el avión y cuando aterrizamos me dice Alí comandante, porque me decía comandante, a mí me decía comandante. Comandante, yo no sabía que usted era piloto. Yo le digo, yo tampoco, Alí. Esto fue hoy. Me dijo, tú eres un irresponsable. Le digo, sí, Alí, soy un irresponsable, de verdad. Pues así era Alí, pues. Pero él lo tomó con su característica de dejar la enseñanza. Me dijo, tú eres un irresponsable. Bueno, tranquilo que no paso. Metí el avión tranquilito. Yo tampoco sabía que era piloto. Él pensó que yo en el ejército había sido piloto. No era la primera vez que lo hacía. Alí Rodríguez nos dejó muchas enseñanzas. Eso que dijo Nicolás, nuestro presidente, nuestro hermano. De haber sido el único que el 4 de febrero no nos abandonó. Se presentó con su viejo fusil a cumplir la misión que tenía. Alí Rodríguez. Alí Rodríguez fue leal al comandante Hugo Chávez. Y el valor de la lealtad no se consigue de un día para otro. Se cultiva. Se cultiva. Yo tengo de él, se lo comentaba Nicolás ahora. Decía, un país para desarrollarse debe desarrollar tres cosas. Electricidad, vivienda y alimento. Lo demás viene solo. Para salir del rentismo petrolero. Yo creo que es hora de escuchar esas palabras de Alí. Alguien me... Hablando hoy, yo le decía que yo me sentía muy identificado con Alí, en verdad. Muy, pero muy identificado. Por no sé qué razón, pero me siento muy identificado. Y yo, en estas alturas de la vida, si el día que le toque irse, ojalá uno pudiera irse con la dignidad con la que se fue, se nos está yendo Alí Rodríguez. Con la fuerza moral de su vida, que fue puesta ante el juicio de nuestro país y del mundo. Y aquellos que nos odian, porque nos odian, recordemos, yo lo recordaba en estos días, cuando comenzaron a acusar a un hijo de Alí, que había fallecido. Y Alí tuvo que salir a decir que su hijo había fallecido. No se van a acusar a los la derecha, porque nos odian. Y Alí no sabía de odio, ¿vale? No es verdad, no sabía de odio. Alí sabía de enseñar. Los que estuvimos allí y no supimos aprovechar de Alí sus enseñanzas, que nos sirva de escuela. Que hay que aprender de los que más saben. De los que tienen experiencia. De los que han vivido. Y esta revolución necesita mucho, Alí Rodríguez. Muchos y muchas requiere. Hasta su último momento, íntegro. Y yo, además de este acuerdo, que fue aprobado en la Asamblea, habló nuestro querido comandante Fernando Soto Rojas, que lo conoció muy bien. Habló allí en nombre de los constituyentes y las constituyentes. Un acuerdo que quiero entregarle a su familia. Y yo le pido a nuestro secretario imprimir, tantos como la familia requiera. Porque es un recuerdo de su obra, pues. Y yo ayer le pedía a Fidel Vázquez, nuestro secretario, y Fidel con su eficiencia característica, que buscara y se metiera en los archivos de la Asamblea Nacional. No sé cómo iba a ser, porque usted sabe que eso lo tiene la Asamblea Nacional en desacato. Y buscará los discursos de Alí. Y ha hecho Fidel un gran esfuerzo. Y yo quiero entregarle a su familia, a sus hijos, para el recuerdo. Y le pedí al presidente publicarlo, los discursos que dio Alí Rodríguez en la Asamblea Nacional, cuando fue miembro, perdón, en el Congreso Nacional, cuando fue miembro del Congreso. Discursos para la historia. Cuando la apertura petrolera, lo que hizo Alí fue allí una apela a quienes solo veían el fondo monetario que le estaba dando instrucciones. Cuando quisieron privatizar Can TV, igual, Alí siempre defendiendo a nuestra patria. Yo tuve la oportunidad de leerlos porque nos tocó debatir mucho en la pasada Asamblea Nacional. Los leí en aquel momento. Y los recordé y por eso le pedía a Fidel que los imprimiera. Y yo tengo aquí uno hoy que imprimimos, pero igual, Fidel, te pido tantos como necesite la familia. De nuestro corazón. A lo mejor no es gran cosota, pero es la historia y es la vida de Alí que nosotros le queremos entregar a su familia. Ahí, en ese Congreso, antiguo Congreso. En reconocimiento y en homenaje. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para imprimirlo como un texto para las futuras generaciones. A los jóvenes, si usted quiere ser un buen revolucionario, sea como Alí Rodríguez. No hay muchos ejemplos. No hay muchos ejemplos. Sea como Chávez, sea como el Che, sea como Alí Primera, pero sea como Alí Rodríguez. Sea como Fidel. No hay muchos ejemplos, no vaya a pensar. Por eso yo decía al principio que en la guerrilla donde comandó Alí, no se habla de delaciones, porque había un líder, un jefe, y se estudiaba. En otra, qué tristeza, cuántos jóvenes asesinaron aquí por delaciones de jefe y por quintacolumnas metidas en los movimientos guerrilleros. Y reconozcamos a Alí hoy, desafortunadamente, se nos va en la ley de la vida, pues. Creo que si le tocó evaluar su vida, estoy seguro que con él también obtuvo excelentes calificaciones. Con el rigor que tenía Alí para evaluarse. Y sintamos que es uno de los que nos va a seguir acompañando durante los años que faltan para que esta revolución se convierta en lo que soñó Bolívar y en lo que soñó el comandante Hugo Chávez. Se convierte Alí en otro de nuestros guías, de nuestros faros. La asamblea de ayer estaba muy triste, ayer, ¿verdad? Sí, estábamos muy tristes, en verdad. Muy tristes. Yo me debatía hoy entre hacer el programa, cumplir el deber de hacer el programa, ya uno lo ve, siente como un deber, ¿no? Y la pena y el dolor. Al final se impuso la pena y el dolor. Pero quería cumplir con mi deber de estar aquí, rindiendo el homenaje a un gran venezolano como fue, y es Alí Rodríguez Araque. ¡Que viva Alí Rodríguez! ¡Viva Alí! Quisiera, con los constituyentes, su familia, nos permita rendirle una guardia a Alí. En verdad eso nos llena a nosotros de fuerza, de mucha más fuerza. De una guardia y entregarle, en nombre de esta Asamblea Nacional Constituyente, este acuerdo y este documento, que es verdad, es parte de la historia. Sigamos adelante, que tenemos mucha tarea. Alí nos estará empujando, como nos empuja Bolívar y como nos empuja el comandante Hugo Chávez. Bien, han sido las declaraciones, las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón. Recordemos que la plenipotenciaria aprobó un acuerdo en honor al doctor Alí Rodríguez Araque. Y en este homenaje póstumo, desde Capilla Ardiente, procede el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a entregar parte de este importante acuerdo. Y los discursos, destacaba a Diosdado Cabello Rondón, una compilación de los discursos que diera el doctor Alí Rodríguez Araque en el antiguo Congreso de la República. Una amplia trayectoria, una amplia experiencia que está compilada en cada uno de estos discursos. Y en este texto, que se entrega en este importante tributo, homenaje, que se le rinde desde la sede de la Cancillería Venezolana de la Diplomacia de Paz, la Asamblea Nacional Constituyente entonces reconoce el rol y los aportes que realizará el doctor Alí Rodríguez Araque a la República Bolivariana de Venezuela. El acuerdo lo califica como un hombre leal, guerrero, de mil batallas y ejemplo de lucha. Para esta y para las futuras generaciones. Fue aprobado de manera unánime por todos los constituyentes que, recordemos, fueron electos por el voto popular en reconocimiento este día. Entonces, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente comparte este importante homenaje al doctor Alí Rodríguez Araque en compañía con los constituyentes. Proceden a rendir una importante guardia. Sí, vamos, por favor. Proceden en este momento a ubicarse ante el féretro del doctor Alí Rodríguez Araque, también el tricolor nacional que recuerda el legado y la lucha revolucionaria. Sobre todo en el ámbito político, pero también en el ámbito económico, una amplia experiencia en lo que tiene que ver en materia hidrocarburífera. Y uno de los mensajes que destacaba el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente es que el doctor Alí Rodríguez Araque era un caballero de la palabra. Alí cumplía lo que decía y fue un fiel defensor del proyecto bolivariano del comandante Hugo Chávez, un hombre leal que no los abandonó en la rebelión cívico-militar. Con su fusil al hombro, el comandante Fausto defendía la lucha de los entonces combatientes y comandante Hugo Chávez Frías en compañía de aquellos representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esta manera, entonces, dejan plasmado un mensaje de continuar su lucha revolucionaria que emprendió en favor precisamente de las causas del pueblo bolivariano, el proyecto que impulsó y que actualmente impulsa también el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En compañía, entonces, los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente ante este importante homenaje póstumo al doctor Alí Rodríguez Araque. Destacamos que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó este importante acuerdo que lo califica como un hombre leal, guerrero de mil batallas y ejemplo de lucha para esta generación y para las futuras generaciones de nuestro país. Un hombre que además dejó un importante ejemplo para América Latina y el Caribe cuando desempeñaba funciones ante la UNASUR. De esta manera y con estas imágenes en Capilla Ardiente, nosotros retornamos el contacto a los estudios. Adelante. Muchísimas gracias a nuestra compañera María Jiménez, excelente el trabajo que se está realizando desde esta Capilla Ardiente en homenaje a nuestro Alí Rodríguez Araque. Alí no sabía de odio, Alí sabía era de enseñar parte de cómo identificó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, a Alí Rodríguez Araque, el comandante Fausto. Las cámaras de Venezolana de Televisión se mantienen en el lugar. Durante toda la noche habrá Capilla Ardiente y nosotros estaremos pendientes de esos detalles por aquí, por Venezolana de Televisión. Por ahora, los invitamos a continuar con nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.